Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, cuánto tiempo, cuánto tiempo, bueno, deciros lo primero que he tardado tanto porque he tenido mil problemas y he tenido que solucionar muchos problemas y por eso no he traído vídeos este mes, mes y medio, no sé cuánto ha sido, ya es que han pasado demasiado rápido, pero sí que tengo que decir que por fin parece ser que ya se han solucionado muchos de esos problemas y volvemos un poquito aquí a estar activos, ¿vale? También deciros que ya he grabado la segunda parte de la boca que se publicará, si no me equivoco, el domingo, ¿vale? Entonces ya está subido y el domingo se publicará ese vídeo, con lo que ya tenéis la segunda parte y digamos final de la boca, seguiremos con los ojos, orejas, nariz, cabeza, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esa fase ya hemos terminado y seguiremos con otras, ¿vale? Lo que vengo a deciros hoy es que por fin he actualizado la página web, ¿vale? Llevaba mucho tiempo queriendo actualizarla, lo que pasa que evidentemente, tanto por el tiempo y también por mis conocimientos mínimos que tengo, pues tardo 50 años, entonces, pues bueno, por fin os puedo traer, ¿vale? Aquí os voy a enseñar un par de cositas muy interesantes que he actualizado y que seguramente os va a interesar, perdonad. Entonces, aquí estamos en la página web, la intro es idéntica, pero aquí hemos cambiado un poquito de diseño, hemos redondeado un poco los bordes, un poquito menos de lo que estaban antes, ¿vale? Y simplemente, pues bueno, tenéis los accesos rápidos a las distintas plataformas dentro de la web, ¿vale? Entonces tenéis los tutoriales directamente aquí, aquí tenéis los cursos y aquí tenéis el shop, o sea, la tienda, ¿vale? Y aquí, bueno, tenéis el blog también si queréis, ahora lo vemos. Aparte de esto, en About Us, ¿vale? Tengo, bueno, mis trabajos y tal y mi página web personal con mis redes sociales, por si me queréis encontrar o lo que sea por ahí, pues tenéis también ahí el acceso rápido, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa, lo interesante empieza por aquí, ¿vale? Que en shop, bueno, además de cambiar un poco el diseño, veis ahí como le da un poco de trimensualidad, hemos cambiado un poquito lo que son los, digamos, las imágenes para dar un poco más de dinamismo a la página web. Espero que os mole, a mí me gusta después de tanto tiempo, pero lo interesante viene ahora que es una de las implementaciones que os dije hace unos cuantos meses ya, incluso, no sé cuantos meses, pero hace muchos meses que iban a meter y por fin ya está preparado, ¿vale? Ya está arrancando y es esta de aquí, es contenido digital. Deciros que los que estéis viendo esto, por supuesto, sois seguidores de mi canal, ¿vale? Entonces, si ponéis sergiopatin99gift, ¿vale? G-I-F-T, estos objetos que tenéis aquí los tendréis gratis, ¿vale? Entonces, he puesto de coste estos objetos, como veis aquí, de 3 euros, pero si venís del canal, si sois seguidores míos, los podéis adquirir de forma gratuita, ¿vale? La idea es que vayamos haciendo crecer estos productos digitales, ¿vale? Con muchísimas cosas y que eso, que tengáis como una tienda aquí digital, aparte de otras cosas, que vamos a ir implementando poco a poco, que os comenté, que la web se va a ir expandiendo durante este año muchísimo, ¿vale? Pero, bueno, poco a poco. Aquí, bueno, aquí estos son los encargos privados que, por supuesto, están ya vendidos, o sea, son encargos. Si alguien de vosotros me hace un encargo, evidentemente es un encargo para esa persona y no se la puedo vender a nadie más. Bueno, a no ser que en el contrato se pueda firmar eso, pero me refiero, son caso aparte, ¿vale? Lo pongo aquí para que si alguien buscase un encargo privado para ver, pues, qué tipo de encargos se pueden llegar a pedir, ¿vale? Eh, pues nada, también he implementado una cosa que está muy guay. Esto se compra mediante Gumroad, ¿vale? Que es una página web de compra y venta. Lo que pasa es que yo quería integrarlo dentro de esta misma página, ¿no? Entonces, si le das a buy, ¿vale? A comprar, os sale esto, una página similar a esta. Por cierto, muchas gracias para los que votáis las cinco estrellas y tal, porque me ayuda muchísimo, bueno, me gusta muchísimo verlo. No sé si ayuda realmente en el posicionamiento, porque el posicionamiento en Gumroad es un auténtico desastre, ¿vale? El único posicionamiento que le podemos dar a Gumroad es bajo mi página, ¿no? Entonces, las cinco estrellas realmente sirven simplemente anímicamente, que veo que os gusta y eso me anima mucho. La cosa aquí es que, eh, si recordáis de anteriores tutoriales, ¿vale? Esta cabeza y una boca se hicieron en anteriores tutoriales, pero como estaban hechos así un poco, digamos, de forma rápida en diez minutos en el tutorial y tal, he querido como mejorarlo. Me he tomado mi tiempo para mejorarlo, con lo que podéis ver un modelo como muy mejorado, ¿vale? Respecto al anterior. Si queréis en algún directo vemos la comparación entre los dos modelos y tal, para que veáis que he trabajado de más para traeros un mejor contenido. Aquí podéis ver que trae tres objetos OBJ sin soportes y tres objetos con soportes ya listos para imprimir, ¿vale? Entonces, el que quiera poner los soportes él y imprimirse a un tamaño concreto, pues tenéis sin soportes y los que quieran directamente llevarlo a la impresora o que los soportes estén puestos, pues ahí está, ¿vale? Aquí tenemos el tutorial antiguo, ¿vale? En el que se hacía este modelillo, pero insisto que en el tutorial antiguo, por tema de tiempo, porque era un tutorial muy corto, el modelo era mucho peor con lo que he mejorado. No solo eso, sino que como os he dicho, los tres modelos están preparados para imprimir. Tienen su base, o sea, tienen una base, tienen un soporte grande, digamos, este que une la base con el objeto y en este caso la cabeza, ¿vale? Son tres objetos que se encajan mediante tres encajes. En la base está puesto el logotipo de Aswell Studios y creado por Sergio Walden, ¿vale? Debajo, no se intuye nada de mi nombre ni nada, simplemente está en la parte de abajo. Y eso, como digo, si le dais a añadir a la cesta, os pone código de descuento, ¿vale? Si aplicáis aquí el Sergio Patin 99 GIF, si le añadís, un segundito, aplicar, como veis, os cuesta cero, ¿vale? Entonces, he querido que la gente que me sigue tenga estos objetos de forma gratuita. Iba a poner los anteriores gratuitos porque eran modelos que había hecho rápidamente, pero no quería subir cosas, digamos, medio hechas. Entonces, como me he llevado un trabajo haciendo esto, o sea, me ha llevado bastantes horas preparar todos estos modelos, lo que he hecho es básicamente poner a tres euros y a los que me siguen en el canal y veis estos vídeos, podéis descargarlo de forma gratuita, ¿vale? Gratuita. Entonces, como os digo, esto, y bueno, aquí tenéis la compra, ¿vale? Si habéis añadido al carrito, pues tenéis ahí la compra añadida. Y lo mismo con los demás, ¿vale? Si le dais aquí, pues como veis, los tres esto, tenéis aquí los dos tutoriales nuevos en los que se han basado los objetos y el tutorial antiguo de la boca, ¿vale? Mis redes sociales y poco más. Ah, y por cierto, que como pongo aquí, esto es para un uso personal que, por favor, no empecéis a vender por ahí. Es un modelo registrado mío y no podéis venderlo, no podéis, yo qué sé, usarlo para un trabajo, por ejemplo, o sea, para un trabajo comercial. Son cosas lógicas, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, por si acaso, yo qué sé, ¿vale? Entonces esto es más que nada para uso comercial. Ahí está, pues, como os digo, mi apartado. Esto va a ir creciendo poco a poco. Luego el de cómics se va a activar prontito. Tenemos el de cursos, he cambiado, digamos, el formato del curso. Por eso, las reservas del curso del 2023 se abren en enero, ¿vale? Por si queréis reservarlo, se abren en enero. Ya estoy actualizando todo el temario y todo lo demás, como veis aquí. Para comprar el curso de Superman, he quitado textos, he intentado como simplificar todo y he puesto aquí, como veis, para comprar directamente, ¿vale? Entonces, un segundito, me ha sacado aquí. Ahí va. Venga. Luego también, como veis, en la parte inferior, he cambiado de color, en la parte inferior. Y luego tenemos la de tutoriales, que también hemos actualizado un montonazo, ¿vale? Lo primero, bueno, las fotos de arriba hemos actualizado con un poco de curva aquí en la parte de abajo y tal. Los nuevos tutoriales están aquí actualizados, como veis, la boca, el casco, los últimos tutoriales y directos que hemos hecho. Hemos añadido todos los tutoriales que hemos hecho durante todo el año aquí, a aceptar los tutoriales. Está todo actualizado, ¿vale? Y en streams hemos metido los diferentes streams que hemos ido haciendo durante este año, ¿vale? Vegetta, Punchline, Ratchet & Clank, Las Tortugas Ninja, Darth Vader, Antivenom, Lobo, el casco del jefe maestro. Y estos, digamos, son los antiguos, ¿vale? Aunque por aquí, en otros streams, también tenemos los que hemos comentado antes, ¿no? El culturista que hicimos, el brazo, la mujer, etcétera, ¿vale? O sea, tenemos, hay varios también nuevos, ¿ok? Un segundito. Ahí va, perfecto. Y aquí tenéis mis redes sociales. Y por último, tenemos la sección de blog, ¿vale? Que hemos actualizado también lo mismo, la parte de arriba, la curva, etcétera. Y aquí hemos cambiado el diseño por completo y hemos metido un pequeño tutorial que tenía yo antiguo, que lo hice hace muchos años, pero que os puede servir porque es totalmente extrapolable a hoy en día. Se me hizo raro porque he cogido para renderizar rápidamente este casco antiguo que hice hace mucho tiempo y se me ha hecho muy raro. Entonces, si le dais acceder, he creado una página muy sencilla, muy sencillita, para, en este caso, crear, cómo crear Hasus Face. Y es un pequeño tutorial, muy rápido, muy rápido, como veis, para crear, primero, el Dynamics, cómo se hace las zetasferas, ¿vale? La retopología por encima. Aquí, cómo se le da el grosor. Bueno, aquí es para un momento. Ah, no, aquí es el Adaptative, ¿vale? El Create, el grosor y luego, por fin, el Polish, que es para, digamos, para suavizar la superficie, ¿vale? Entonces, es un tutorial totalmente válido para lo que es hoy en día y os puede servir, ¿no? Entonces, iremos también actualizando esta sección de blogs con nuevos tutoriales, nuevos consejos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, el diseño ha cambiado por completo, como os digo, y si queréis contactarme por alguna razón, tenéis aquí este botoncito que podéis, digamos, contactarme directamente a mi correo de la empresa, ¿vale? Entonces, pues eso un poquito, como veis, muchos cambios. Ha costado mucho cambiar porque han habido muchos cambios, aunque igual visualmente parezca parecido, pero ha habido muchos cambios. Y como digo, estados atentos a la página, estar atentos porque se vienen cositas. Ya empezamos a arrancar y aquí en esta sección de contenido digital. Y aparte que en el futuro vamos a meter el merchandising, ¿vale? Vamos a meter figuras impresas para venta, ¿vale? Para comprar figuras impresas. Y vamos a añadir muchas más cosas. Por supuesto, los blogs que os he comentado, los tutoriales y streams gratuitos que hemos hecho y los cursos también que tenéis, el curso de Superman y el curso del próximo año, ¿vale? Con plazas limitadas, como siempre, como todos los años, ¿vale? Con plazas limitadas que podéis reservarlo a partir de enero de 2023. Así que dentro de, básicamente, tres semanas o así, más o menos, podéis reservar la plaza, ¿vale? Así que, bueno, simplemente deciros eso, que el próximo domingo hay... Bueno, igual pasó al lunes ya por hacer ya, como siempre, los lunes los tutoriales. Igual pasó al lunes el tutorial... No lo sé. Bueno, domingo o lunes, ¿vale? Según decida, tenéis nuevo tutorial. Y, bueno, espero que os hayan gustado los cambios. Estados atentos. Volvemos a los directos. Espero que todo funcione bien. Como ya... Bueno, si no sabéis, he tenido que comprar un nuevo PC también. Dentro de mis problemas de este mes y medio, ha habido miles con el PC antiguo. Con lo que tengo un PC nuevo. Va de escándalo. O sea, va súper bien, ¿vale? Bueno, no es que este vaya con un tiro, sino que es que el antiguo yo no sé qué tenía. Si estaba borracho o no sé qué tenía. Que iba horrorosamente mal. Pero iba mal con algunos programas, con los que le interesaba, ¿sabes? Otros iba bien. Pero, bueno, yo qué sé. No sé qué tenía. Tengo un PC nuevo. Va genial. Y, por fin, ya puedo volver un poco a hacer cositas de manera normal, ¿vale? Así que, eso. Muchas gracias por estar aquí. Comentadme qué os parece. Y también comentadme ideas, si queréis, para ver si puedo implementar en la web. Ver si puedo barajar. Pero, bueno, creo que hay un poco de todo. Hay contenido gratis. Hay contenido de pago. Hay contenido de pago que podéis conseguirlo gratis. Los seguidores, los que sepáis el código de descuento en este caso. Por eso, hay cursos gratuitos en forma de streams, vídeos, tutoriales. Toda esa página es gratuita, ¿vale? Y luego están los cursos de pago. Entonces, creo que hay un poco de todo para todo el mundo. Para los que se puedan costear un curso de pago. Para los que se puedan costear modelos de pago. Para los que no se puedan costear tienen gratuitos. O sea, creo que hay un poco de todo. Que es mi intención con esta empresa. Que todo el mundo pueda acceder a todo. Por supuesto, los que pagan, evidentemente, tienen un contenido más elaborado, digamos. Pero eso es evidente. Aunque, bueno, diría que llevo tantos años subiendo streams y tutoriales. Que, coño, la sección de tutoriales es muy decente. O sea, me refiero muy decente en cuanto a contenido. Hay muchísimas, muchísimas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, aunque sea gratis. Creo que hay bastante, bastante cosilla ahí, ¿eh? Así que nada. Comentad a vosotros qué os parece. Nos vemos dentro de un poquito ya. De nuevo aquí en Twitch, en YouTube. Y espero que por fin, por fin la vida me dé un respiro. Y que no haya más problemas. Así que nada. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente. Un saludito y adiós.